Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por venir. Sé que muchos de vuestro primer seminario. Hemos organizado desde un de Emprende. Muchos no sabéis lo que es un de Emprende, es una oficina que tenéis de emprendimiento, aquí en EILE, que lo que os ayuda es a trabajar con cuenta propia, es decir, a ser vuestros propios jefes. Véis que en vuestros máster tenéis muchas asignaturas transversales porque al final lo que estamos creando, pues estamos formando esos directivos para las empresas. ¿Vale? Y qué mejor que vosotros montar vuestra propia empresa. Pues desde un de Emprende lo que queremos es animaros a que vosotros emprendáis candidatos a esa incubadora que os va a hacer en EILE. Y dentro de, bueno, de las actividades que tenemos de Emprende, pues hoy hemos optado por una actividad que yo sé que os interesa mucho, ¿no? Que es con Ana María. Nos va a hablar de la reforma que hay, que se aprobó en agosto del 2022, este agosto, sobre el reglamento de extranjería. ¿Vale? Entonces, pues bueno, le voy a hacer la palabra a ella para que nos explique un poquito este nuevo reglamento y a partir de ahí, pues bueno, os expliqueis luego a hablar de un turno de preguntas, ¿no? Sí, efectivamente, que va a ser lo más interesante. Lo más interesante. Pues nada, un aplauso. Bueno, no sé si me oís. Pues encantada de conoceros a todos. No es la primera vez que paso por aquí, así que siempre que paso, pues luego con mucho cariño. Y bueno, pues es una sesión muy importante. Hay algunos de vosotros, que ahora me vais a ir levantando la mano, que ya estáis aquí desde hace unos meses. Los que, digamos, lleváis aquí ya desde abril, marzo, por favor, levantad la mano para que yo os sitúe. ¿Vale? Los que acabéis de empezar, levantad la mano. Ah, bueno, pues hay muchos temeritos. Vale, vale, muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la reforma del reglamento de extranjería. ¿Hay alguien aquí que tenga la doble nacionalidad en el sentido de una nacionalidad europea? Nadie. Vale, todos estos comunitarios. Entonces, os va a afectar absolutamente a todos. Bueno, en nuestro despacho, no solamente la conferencia de hoy, sino que estamos a vuestra disposición para, como bien sabe Carmen, aclararos todas las dudas por e-mail de forma gratuita. Así que todo lo que quede en el finitero después de esta sesión, no os agobiéis, porque de verdad que van a sufrir muchas dudas, porque luego podéis preguntarnos al equipo de abogados de proyecto Oceano. Así que tranquilos, sobre todo en el turno de preguntas, intentar hacer preguntas que nos puedan servir un poco generales a todos, porque ya casos particulares con datos personales que a lo mejor os sientéis más cómodos diciéndonos luego después ya, digamos, repeticamente. Bueno, vamos a hablar con el plástico de licencio. Vosotros ahora mismo tenéis, la mayoría de vosotros los estaréis tramitando, que se llama el listado de estudios. En el mes de agosto hubo una reforma, entonces lo que vamos a hacer para que podáis ver, digamos, las ventajas que ha dado esta reforma es hacer una pequeña comparativa de lo que teníais antes de agosto, cuando algunos de vosotros ya estabais aquí y lo que tenéis en estos momentos. Bueno, a ver, antes de, vamos, antes de la reforma, ¿qué podíais hacer con el listado de estudios? En azul tenéis lo que se podía hacer, las novedades van a encontrar. En primer lugar, como es obvio, estudiar. Realizar lo que se llaman prácticas curriculares, que son las prácticas obligatorias para los estudios, prácticas extracurriculares a media jornada, entendiendo por media jornada, 20 horas a la semana, o después de tres años estudiando, podíais acceder a un contrato laboral. Sí que es cierto que podíais realizar estas prácticas durante los estudios, pero fijaros lo que estamos diciendo, hasta que no llevarais tres años, no podíais trabajar. ¿Qué sucede después de la reforma? Aparte de estudiar y hacer prácticas, como veis, ya podéis acceder a trabajar durante los estudios, con un límite de 30 horas semanales que no está mal, y después de los estudios podéis también acceder directamente, sin esperar esos tres años, podéis acceder directamente a un permiso de trabajo. O sea, fijaros el cambio más importante que ha habido, de esperar tres años a solamente esperar un año, porque en este caso tenéis un máster que dura un año. Vamos a ir desmenuzando primero lo que supone trabajar hasta 30 horas semanales. ¿Veis todos bien la pantalla? Lo que es importante. Aquí la ley salió o entró en igual el 16 de agosto. Esto significa que los que hayáis obtenido el visado a partir del 16 de agosto, os aplica la ley. ¿Qué pasa con los que ya lo tuvierais? En marzo o en junio, que algunos de vosotros habéis dado la mano, algunos de vosotros ya lo teníais. ¿Se aplica la ley o no? En principio, en la propia ley dispone que sí se os aplica y luego en los casos particulares podemos verlo. Es decir, todos aquellos que hayáis obtenido el visado de estudios después del 16 de agosto, inclusive, se os aplica esta reforma de poder trabajar 30 horas y de poder acceder a un permiso de trabajo nada más terminar los estudios. Entonces, aquellos que tuvierais el visado concedido antes del 16 de agosto, la ley os da la oportunidad, como podéis ver aquí, de que las solicitudes presentadas anteriormente a esta ley también se os pueda aplicar esta ventaja de trabajar hasta 30 horas semanales. Esto es importante porque si, por ejemplo, alguien tiene un visado concedido en junio y mañana mismo le dice a una empresa, te quiero aquí trabajando, diríais, ay, pero me concedieron el visado en junio y la ley ha salido en agosto. ¿Puedo aprovechar la oportunidad o no puedo aprovechar la oportunidad? Fijaros lo importante que es eso. ¿Vale? ¿Cómo vais a trabajar? Antes de la reforma, la empresa tenía que tramitaros un permiso de trabajo que se llamaba autorización de trabajo a tiempo parcial para estudiantes. Esta autorización continúa vigente porque no todo el mundo está haciendo estudios superiores como vosotros. Y dependiendo de qué tipo de estudios se hagan, se aplica la ventaja de las 30 horas o no. No voy a entretenerme en esto porque en vuestro caso se os aplica todo, porque todos estéis haciendo estudios superiores, que es el máster se considera estudios superiores. Entonces, ¿qué vais a necesitar a partir de ahora, estando en un estudio o en un máster, si mañana mismo os llama una empresa, os hace la entrevista y os coge? ¿La empresa tiene que hacer algún trámite para que empecéis a trabajar? La respuesta es no, no hace falta. Desde el 16 de agosto no hace falta hacer ningún trámite. Con vuestro visado de estudiante en vigor, vuestra tarjeta que habéis obtenido en la policía, la empresa os da de alta directamente en la seguridad social. Esto ha sido un cambio radical porque, insisto, hasta este momento no podíais hacer esto. El trámite de hecho tardaba cuatro meses en tramitarse, por lo cual, ¿qué empresa os iba a coger si os decía mañana os quiero y le teníais que decir, no, mañana me quieres, pero me tendrás en cuatro meses. Eso era absolutamente un diablo. Ahora, si una empresa os quiero mañana, mañana mismo, estáis ahí con el ordenador en la empresa. O sea, fijaros qué cambio tan importante ha sido esto. Y vosotros diréis, vale, y después, fenomenal, estoy haciendo el máster, hago las 30 horas máximo, con 30 horas, 20. O lo que sea, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando termino el máster? A ver, ¿puedo seguir trabajando en la empresa? Sí. Cosa que, antes de la reforma, no podíais hasta que llegarais, insisto, tres años haciendo un máster tras otro. Ahora, después de, digamos, entró, me lo invento en un slay o en la río, me lo invento. Y estáis las 30 horas durante el máster. En cuanto lo terminéis, ya esta empresa, ahora ya sí os tiene que tramitar un permiso de trabajo, pero lo puede hacer, cosa que antes de agosto era imposible. Teníais que esperar tres años. Con lo cual, los que estéis haciendo los másteres, ¿qué podréis hacer? Ir haciendo vuestro máster, las prácticas del máster también las podéis hacer y además podéis trabajar al mismo tiempo. Evidentemente, todo tiene que ser compartido. Vamos a poner un ejemplo práctico. Estáis estudiando marketing, por ejemplo, un MBA. O sea, podéis hacer las prácticas del máster en marketing, podéis trabajar el fin de semana en el bucket team para ganaros un dinero extra, por ejemplo. Y luego, cuando terminéis el máster, ya podéis trabajar en la empresa donde estuvierais trabajando durante el máster o en otra diferente. Esto también es una herramienta. A veces me decís, Ana Marina, he estado trabajando en la empresa A todo el máster, pero no me gusta o me pagan mal y me ha salido otra oportunidad en una segunda empresa. Si he estado trabajando durante el máster en la empresa A, ¿tengo que seguir en la empresa A después del máster o me puedo cambiar de empresa? Os podéis cambiar de empresa. O sea, fijaros lo que os estoy diciendo. Podéis hacer las prácticas en una empresa A. Trabajar en una empresa B y al acabar el máster, incluso trabajar en una empresa C. Mejor imposible. La diferencia. Luego ya me veis, estáis todos con una cara entre la ilusión y la empresa. Bueno, bueno. ¿Qué diferenciar entre las prácticas y el trabajo? Porque esto es importante entenderlo. Las prácticas solamente pueden ser en vuestro área de estudios. Por ejemplo, estoy estudiando un máster en marketing. ¿En qué puedo hacer las prácticas? Solo en marketing. Tanto las, bueno, en estos másteres que tenéis en vuestras curriculares, las prácticas que tenéis en el máster solo, insisto, pueden ser en el mismo área de estudios. Las 30 horas o hasta las 30 horas, ¿pueden, tienen que ser en el mismo área de estudios? No. El ejemplo que poníamos antes. Yo trabajo en una empresa de lo mío, en MBA o marketing o lo que sea, y el fin de semana trabajo en el libro C. Por lo cual, pues, pues, tenemos ingresos extra sin malograr vuestros estudios. O sea, fijaros lo importante que es esto. Pues, eso sí, lo único que se tiene que tener en cuenta es que lo que os paguen, porque aquí viene ya, digamos, la parte que más os gusta. ¿Qué me van a pagar? ¿Qué me tienen que pagar? Bueno, tanto en las prácticas como en el trabajo de 30 horas, ahí tenéis que tener un poco de paciencia desde el punto de vista salarial, porque, claro, no os pueden pagar como os pagarán después cuando terminéis el máster, que ya son los salarios que aquí en España se llaman de convenio colectivo o de mercado. Por ejemplo, lo que os hayan podido pagar durante el máster, me lo voy a inventar, 900 euros al mes, una beca, 600, 1.100. Luego acabáis el máster y se convierten en 2.500 euros. Y diréis, pero si es lo mismo, estamos haciendo lo mismo. Sí, pero, digamos, no es lo mismo ser una persona que está titulándose que ya tener la titulación que os habilita, digamos, a entrar en una empresa ya como cualquier otro trabajador que ya no está aprendiendo, que ya no es un detalle. Por lo cual, vamos a hacer un pequeño esquema rápido. ¿Qué puedo hacer mientras estudio? Las prácticas obligatorias de mi máster, en el mismo área de estudios. Durante el máster, solo durante el máster, cuidado, compatible con los estudios, puedo trabajar esas 30 horas en otro sitio o también en lo mío y también esto es súper importante, ámbito geográfico. Hay veces que me decís, ¿me ha salido algo para teletrabajar? ¿Lo puedo coger o no? Sí, porque podéis estar estudiando en Madrid y teletrabajar en una empresa en Barcelona. Cosa que antes no se podía. Si tenías, digamos, un permiso para trabajar en Madrid, era para Madrid y ya a partir del segundo año ya podías trabajar en otra provincia. Ahora, si os dais cuenta, podéis estar, porque eso también os habilita que podáis con todo, que también estudiar las prácticas de teletrabajar, pues que no quieras, que no puedo. Bueno, pues con algo así, a lo mejor el trabajo en una empresa que os gusta en Barcelona, las prácticas aquí y con Carlos, en Madrid, ahora fijaros en la cantidad de oportunidades que tenéis. Ana Marina, voy a ir haciendo inciso porque yo estoy un poco votado de todo lo que nos suele presentar. Entonces, has comentado que se puede, durante los estudios, poder realizar sus prácticas. Sí. los tres meses iniciales que son publiculares, hasta un máximo de 40 horas. Esas 40 horas que tienen que ser compatibles con el estudio, aparte, se pueden compaginar con 30 horas de trabajo, porque me faltan horas. Ah, eso hablaba. Y por eso hablábamos de cuándo. Los fines de semana. Por eso, siendo un poco realista, estaba hablando de fines de semana. O hay veces que hacéis tres, cuatro meses de prácticas, pero luego os queda más máster por delante. Y podéis, digamos, imaginaos, yo empiezo hoy el máster. Hago seis meses de prácticas, porque en inglés están nueve los que he llamado tres, y luego hasta nueve. O sea, os podéis ir propagando. Oye, pues ya hago las tres curriculares, por ejemplo, luego hago seis extracurriculares, pero me quedan tres meses de máster. Luego, ¿qué hago? Bueno, en las ventas horas. Además, es que es fundamental, sobre todo si os gusta una empresa, que se lo pongáis fácil. Y esta ley permite que lo pongáis fácil. Porque, ¿qué pasaba antes de agosto de 2016? Yo, empresa, por ejemplo, tú, te cogí a ti, ¿no? No, es que hay que tramitar un permiso que tarda cuatro meses. Hombre, a ver, me gusta mucho tu currículo, ni me espero. ¿Vale? Bueno, cuatro meses, a los cuatro meses te contrato. Terminabas el máster. No, es que ahora tienes que estar seis meses para hacerle el contrato. Hombre, a ver, toda paciencia tiene el mismo. Sin embargo, ahora, ¿cuál es vuestro panorama? Me gusta ese candidato. Por ejemplo, esto. Mañana me contrato. Con prácticas. ¿Que se me acaban las prácticas? Las 30 horas. ¿Que se me acaban las 30 horas porque tenía el máster? El permiso de trabajo, en lugar de esperarme tres años. Acordándome, me decía, me acordaba de este chico, que me hizo muy bien. pues te puedo contratar en cuanto termine su día. ¿No sería incompatible la dos altas? No. La de práctica con la de práctica, o sea, con la del contrato. Claro, este secreto no es incompatible. Porque si os dais cuenta, una cosa son prácticas, otra cosa es trabajo. ¿Vale? Entonces, la ley lo ha hecho de tal manera que os permite, digamos, esta ley, ¿qué razón de ser tiene? Pues ayudaros a todos los estudiantes en general, que los estudiantes en particular, que los empleos os ayudan, podéis saber sí, a que podáis acceder al mercado laboral para que precisamente, como venís a España, hacer un máster con prácticas y luego acceso al trabajo, es que antes soy hombre de Ojalá, porque acceder antes al empleo, daba la impresión de que venías, estudiabas muchísimo y nunca podías materializar todo esto que habías estudiado. Y ahora es que es mejor imposible. Esto no significa, por supuesto, que tengáis que coger absolutamente todo. Hay gente que dirá, yo he venido a estudiar y estudió, hago mis prácticas y ya está. Que sepa que al final del máster podéis acceder al permiso de trabajo igualmente, aunque no haya hecho las 30 horas. Es decir, os ponen un saquito de cositas que podéis hacer. Y vosotros elegís qué hacer. Hombre, las prácticas obligatorias del máster, ahí sí, esas tenéis que hacerlas para que os den el título. ¿Vale? Bueno, vamos a, realmente detalles. Imaginaros que mañana mismo os coge una empresa. ¿Qué tenéis que tener entonces el TIE? ¿Sabéis lo que es el TIE? ¿Todos tenéis ya el TIE? La tarjeta de plástico. Bueno, pues sabéis que tenéis que coger cita en policía para poner la firma y huella. Después de esa cita, en 20 o 40 días os dará una tarjeta de plástico que se llama TIE. Ese TIE os sirve para identificarlos. Tanto si vais por la calle y os para la policía. Oye, vosotros de un mes, ¿es de México, de Perú? ¿Estáis aquí legalmente? Sí. ¿Cómo puedo saberlo? No, si os tenéis un TIE. El TIE os va a acompañar durante toda vuestra estancia en España. Os lo van a ir cambiando, eso sí, a medida que cambiéis, por ejemplo, el TIE que tenéis ahora como estudiantes y el que vais a tener para las 30 horas en las prácticas, el TIE que os darán cuando obtengáis el permiso de trabajo al final, cuando ya empecéis, a trabajar de manera indefinida. Pero, sea como sea, siempre vais a tener esa tarjeta que dentro contiene lo que se llama NIE. El NIE es un número de identificación que lo vais a tener, les va a acompañar durante toda vuestra vida en España y no va a cambiar este número. Ya tengáis una tarjeta de estudiante o ya tengáis una tarjeta de prácticas que lo hablaremos de ella o ya tengáis una tarjeta de trabajo, el NIE, número NIE, nunca va a cambiar. ¿Vale? Algunos de vosotros, en vuestro misano estudiante, que es lo que tenéis en este momento, os ve, a lo mejor os viene ya el número NIE. Los que no os vean el número NIE, no os agobiéis porque sí lo tenéis asignado. Hay embajadas o consulados que últimamente les han hablado por no poner el número NIE en el visado del pasaporte y muchos de vosotros me decís, pero entonces tengo NIE o no. Sí. ¿Cuándo lo vais a saber? Cuando os den la tarjeta de plástico, vendrá con vuestra foto, vuestra dirección, vendrá el número. ¿Para qué sirve también esto? Muy importante, para que os den lo que se llama el número de la seguridad social con A. El número de la seguridad social es también un número que os va a acompañar siempre en vuestra estancia en España a vosotros y a los españoles y que sirve para poder trabajar. Con lo cual, si os dais cuenta, ¿qué necesitáis? El visado de estudios o TIE, el contrato de trabajo, por supuesto, y el NAF, que es el número de la seguridad social. Cuando vayáis a acceder el número de la seguridad social, las autoridades os van a pedir precisamente el TIE y os van a pedir el contrato de trabajo. Con lo cual, si yo soy la empresa y os digo, mañana os quiero aquí trabajando o dentro de una semana, ¿qué tenéis que hacer en esa semana? Rápidamente decirle a la empresa, por favor, necesito el contrato, y las empresas lo saben, necesito un contrato original firmado por la empresa y por vosotros para que viváis a la seguridad social en persona. Porque si no lo lleváis en persona, os van a hacer una copia o un precontrato, no os van a dar el número de la seguridad social. Así que eso, en una mano el TIE, en otra mano el contrato de trabajo original firmado por la empresa y por vosotros. Y con eso saldréis con el número de la seguridad social. Se lo tendréis que dar a la empresa y la empresa hará lo que se llama el ARCA en seguridad social. Es decir, le dirá a todo el mundo este chico, esta chica, es ya mi empleado, mi trabajador. Tendréis tantas altas como empresas. Es decir, igual que el TIE siempre va a ser el mismo y el número de la seguridad social también, el ARCA en seguridad social serán tantas altas como en empresas estéis, lo que decía en este año. Ejemplo, estáis en la empresa haciendo prácticas y en la empresa B haciendo las 30 horas. Tendréis un alta en la empresa y un alta en la empresa B. ¿Hasta aquí alguna pregunta? que están teniendo que están teniendo mucho problema a la hora de encontrar cita para la toma de huellas y por ende, claro, no pueden solicitar el número de la seguridad social. Por lo tanto, sobre todo, los que acaban de llegar tienen este problema. Vamos a explicar un poco esto porque os pone muy nervioso. La ley dice, porque la ley siempre expresa mucho, dice, cuando entréis con la puerta tenéis, me lo he presionado en el aeropuerto, en España, tenéis 30 días para conseguir vuestro tiempo. Tendréis un día con las dos sesenta o llevo cuarenta días y no hay manera porque no hay cita. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa si habéis sobrepasado este trato? Tened tranquilidad porque no os van a expulsar del país y os va a pasar nada raro. ¿Por qué? Porque no es que estéis no cogiendo cita por culpa vuestra, sino que os metéis en el sistema y es que no hay más citas porque dan un poco de citas y luego las van liberando. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquellos de vosotros que se hayan ya puesto nerviosos porque dicen, oye, yo he venido, tengo un vistazo, pero la ley me dice que en 30 días tengo que conseguir el CIE y es que no llego, no hay citas. No pasa nada. Eso sí, perseverar en ello. Un truquito es por la mañana temprano mientras estéis con el café y estáis ahí intentando hacer la cita. Otro truco es proyectos de algo no lo logramos. Nos llamáis y nosotros os ayudamos. Y cuando tengáis la cita os van a dar una cita para firma y huella. Esto que significa que vais con una serie de documentación impreso y pastas a la policía literalmente a poner huella, a poner vuestra firma, es literal, y saldéis ese día con la tarjeta. Aún no, 20 o 40 días después iréis con la tarjeta. Esto es muy importante porque ahora se acerca la Navidad. Muchos de vosotros querréis ir a vuestra casa por Navidad. Algunos de vosotros puede que no podáis hacer esto y tendrán vuestras familias que venir a veros. Os lo aviso porque ahora estamos empezando en noviembre y todos son sonrisas. Pero cuando vuestra madre os llama desde casa diciendo que la so, que tu hermana la tenemos aquí y que el abuelo tal y tienes que estar aquí en la mesa de Navidad. Y digáis, no voy, se va a montar como decimos aquí, se va a montar. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Planificar esto bien. Con la tarjeta TIE en la mano podréis viajar a vuestro país y regresar. Voy a daros una vueltecita porque decís yo quiero pasar la noche vieja en Italia, en Venecia. Con mi novio, con mi novia, con mis amigas. Y cuando tengáis el TIE en la mano eso lo podéis hacer. Viajar por toda Europa y os va a vuestro país. Pero mientras no tengáis esa tarjeta en la mano, si ya habéis puesto la firma y huella, tendréis que obtener lo que se llama autorización de regreso. Es decir, es un documento que os va a dar también esta policía donde ponéis la firma y huella que os va a posibilitar ir a casa por Navidad y volver. No viajar por Europa. Eso tendréis que esperar al TIE, a la tarjeta. Pero sí, por lo menos, si no te lo tenéis que estar acá un día, en Venecia. Si no conseguís quinta, o imaginaos que conseguís quinta para el TIE a finales de noviembre. Es que no son en las cuentas porque luego la tarjeta de plástico la van a buscar ventadillas. Algunos a lo mejor se hacen que hay que quedar aquí. ¿Vale? Os lo digo para que planifiquéis con tiempo. y también para que a mí es con las familias y luego no haya en ese sentido no haya desgraciado. Claro, digamos que si vuestra vista todavía tiene ese tiempo, podéis todavía viajar, pero el problema es no tanto viajar, sino la vuelta. Porque la mayoría os quedaréis en Navidad en casa dos, tres semanas. En casa hasta un poquito más. Entonces, imagínate que tu vista te la dieron para el... que te traiga pues el 1 de diciembre, el 25 de diciembre. Incluso el 24 de diciembre. ¿Y luego cómo vuelves? Vale, es decir, ojo con lo muy importante la pregunta que hizo esta compañera. En mi vista tengo 90 días de validez. ¿Puedo viajar durante esos 90 días aunque no tenga el tiempo? Sí. Si viajar puedes, pero ¿cómo regresas? ¿Cómo te dejan volver otra vez a un espacio en España? No te dejan. Por eso digo que cuidamos. ¿Perdón? El tiempo de turista es el que tienes en el visado. A partir de ahí, cuando termina tu tiempo de turista esos 90 días y te marchas y ya no te dejan volver. Tendrías que pasar 90 días fuera para volver otra vez a tener derecho a entrar como turista. Y diréis, uy, pero si yo ya tengo un visado con un visado de estudiante, solo estoy esperando a la tarde también. No es justo. La vida no es justa, señores, que ya somos mayores para hablar en estos términos. ¿Vale? Entonces, como la vida no es justa, nos tenéis a nosotros los derechos que hago para avisaros de todo lo que os puede pasar para que evitéis que os pase. Porque esto puede parecer una tontería, pero causa el 90% de los problemas que tenemos. ¿Es que no pasa ahora? Sí, ¿alguna pregunta más de esto? Sí, después seguiremos. Pero voy pasando para que... ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Uy. Bueno, pero está difícil. No, no, ¿Es por lo de la tarea de tu diastrocia o sea, únicamente con la texista el pie o se puede como con el resguardo o sea, no sabe que nada de ella... Ahora ya doy el que nos ha preguntado. Nos está preguntando vuestra compañera si se puede obtener el número de la seguridad social con el visado o hace falta la tarjeta TIE o el resguardo o con el resguardo. Depende, aquí os digo, depende del funcionario que te toque. Hay funcionarios piadosos que dicen, a ver, ¿vale? Y otros no tan piadosos, pero así, Lo digo en serio. Depende de con quién toques. Que dicen, no, no, no. Incluso hay empresas que te dicen, yo sin el TIE no te voy a contratar. Aunque tengas tu visado con tu hijo, pero saben poco derecho de escase y les da miedo. Entonces, claro, aquí vais a rabiar porque te dicen, oiga, leas el ALE. No lo digas. Vale, pero no lo pensarás, me asustaré. Inamovible. Por eso digo, cuanto antes obtengas vuestro TIE, vuestro NAP, estaréis súper tranquilos y cuando ella Carmen nos diga, ya podéis empezar a hacer prácticas, estaréis tranquilos. Vale. Una consulta con respecto a la seguridad social. Me aparece que un signo aquí puede sacar el número de la seguridad social. ¿Es cierto? o que no hay algún problema. Es lo que acabamos de contar. O sea, lo puedo hacer con el pasaporte. No, no, con el pasaporte no. Con el pasaporte no. Ahí, es que también cuidado con la información que circule. Vosotros si tenéis dudas nos escribís, luego os daremos el correo electrónico para que preguntéis todas las dudas porque incluso ahora como hablamos en genérico todo os va a parecer bien pero cuando veréis cuando ya os llame la empresa os gusto que os vais a dar. Pues ahí nos tenéis a buscar. Sí, sí, sí. No, sí, claro, claro, todas las bases de la reforma está perfecta pero claro, ¿o qué te va a trabajar mañana? Si no tengo el pie, si no tengo la reforma no puedo trabajar. lo que pasa es que no hay gente que no está que tiene cita a finales de diciembre que están dando ya y han empezado la cita ya. De todas maneras también os digo una cosa que tenéis que saber algo. O sea, como viene también como debía presuponeros a trabajar os van sobre todo a requerir de lo vuestro. Y el buque es fino pero en el buque es fino pero bueno pero me refiero que no necesitan poner un 25% del máster pero tampoco pueden trabajar claro, claro. No pueden hacer nada hasta tener paciencia de verdad porque tener en cuenta también una cosa competís con mucha gente que ya tiene el título en la mano. Entonces lo de trabajar está fenomenal tenéis bien preparados porque la competencia es cero. No podéis fallar. Porque también imaginar una cosa acabáis de empezar y no habéis todavía casi estudiado ningún mes de máster y por ahí vais cogiendo montar pues a lo mejor lo vais a hacer muy mal y esa empresa que a lo mejor dentro de nueve meses que ya tenéis conocimientos hubierais quedado fenomenal y os hubiera contratado por empezar demasiado puento en la empresa lo vais a hacer fatal. Tened cuidado. Tengo dos preguntas y una sugerencia. La primera pregunta es ¿Dónde me debo dirigir a la seguridad social? ¿En qué página? ¿O tengo que sacar cita? ¿Cómo me da? La segunda pregunta no sé si de pronto fue que llegue tarde y si lo has dicho sobre el contrato de tres meses y luego una prórroga. No sé cómo es el trámite ¿Cómo hace la empresa el contrato de practicarse la rueda? El contrato es conmigo. Ok, conmigo. Ah, bueno, que le hiciera la palabra. Respecto a eso, si tienes un pedo de práctica después vamos a entrar al tema de las prácticas. Eso te lo contesto después. A ver. Y la sugerencia me hubiese gustado que esta reunión lo hubiesen hecho antes y le voy a informar por qué. Lo que pasa es que yo soy muy activa y yo dije la vez pasada me acerqué con Carmen y le dije ¿Cómo tiene tu formulario? Era el formulario de 15 y de nuestra compañera y era de 15 y yo dije no, le tengo que me acercar a un lado porque yo tengo que sacar el tío. ¿Qué hice? Me averigüé por fuera aunque no es publicación de ustedes porque ustedes nos están indignando un gran servicio pero uno tiene que también estar por su lado ¿no? Hay que ser realista en una universidad pública esto me pasa entonces yo averigüé y me di cuenta que no tenía que llenar ese formulario sino el de 15 y 17 me metí en muchas oportunidades a sacar cita y la página de mi otra cargada ¿qué hice? Pagué un tercero para que me sacara la cita y me la sacó el descorte lo que me di cuenta que hay un poquito de manipulación en eso porque yo dije ¿cómo lo puedo hacer ella y no lo puedo hacer yo? a ver se llama ¿cómo puedo ir al médico y me cura y no me puedo curar yo? es decir cuando tú recurres a un profesional pues somos abogados tú no no, no, no pero allá la misma página se supone que ya, pero no es decir nosotros estudiamos una carrera con unos o cuatro años de experiencia para sacar en dos horas lo que tú no vas a lo ver es decir si tu pregunta es ¿por qué informan tan mal para que yo no lo pueda hacer? la respuesta es tienes toda la razón pero por otro lado no son cosas fáciles el tema el tema ya lo que por ejemplo es que ahora hay mucha mucha además fíjate de lo que te estamos hablando una reforma que ha salido en agosto y de la cual que es lo que se va a decir un poquito más tarde todavía no ha acabado de salir ni siquiera las explicaciones sobre esta ley ¿qué significa esto que he dicho que parte un poco raro? cuando sale una ley sobre todo extranjería luego sale lo que se llama instrucciones o explicaciones aclaraciones de esta ley se llaman grandes instrucciones que lo publican en la página de esta esta ley está el 16 de agosto estamos a 4 y todavía no han salido las instrucciones es decir muchas de las cosas que os estoy contando ahora por ejemplo esto de aquí de aquí se le aplica se le aplica esta ley que lo hemos hablado de las 30 horas de trabajo y bueno aquí lo tienes por si luego le quieres echar un dictado y si tienes dudas luego lo comentamos pero lo primero que hemos hecho al principio de las sesiones en principio se le aplica a todos aquellos visados concedidos desde el 16 de agosto en adelante porque es cuando ha salido la ley pero según la propia ley también se aplica a los anteriores a los que se solicitaron anteriormente a la ley pero no se habían concedido aún según la literalidad de la ley pero hemos detectado en la práctica que por ejemplo algún compañero lo que ha hecho es que se perdió su pie se lo había sacado en junio o en marzo es decir con la ley antigua clarísimamente y sin embargo cuando ha ido a que le dieran su duplicador de pie su pie ya ponía autorizado trabajando con lo cual aunque la ley no lo diga se está haciendo por eso en la sesión de hoy lo que nos tiene que quedar muy claro es ¿a quién se le aplica esta ley? en teoría a todo el mundo de momento pero es que a lo mejor dentro de 15 días o un mes que salgan las instrucciones o explicaciones a esta ley os mandamos una círcula o hacemos una sesión de pertenencia con la vida diciendo sintiéndolo mucho o fenomenal ¿vale? respecto a lo que tú comentas por supuesto es que se trata de derecho obligatorio y además ojo esto siempre lo digo en todas las sesiones y queda muy siniestro pero es la realidad el derecho obligatorio aunque le llame el derecho no es tal derecho es potestad del Estado aquí te pueden negar un guisado teniendo las mismas características que a tu compañero es decir un consejo que os doy mientras estéis no en España en cualquier país y si es Estados Unidos ellos quieren comprar eso siempre recurrir a expertos porque muchas veces dicen ¿sabes aquí que tengo que gastar dinero? es mejor gastar que 50 euros en una consulta que haberte gastado un dinero en un máster que da irregular por una cosa que tú desconocas porque al fin y al cabo para eso nos forman a los abogados si no hicieron falta abogados para interpretar las leyes y poder saber eso todo es punto ¿vale? entonces bueno yo directamente os apretaba el micrófono así de tú es decir no tienes que enfadarte de tener que recibir un experto sino tener la suerte de tener expertos y luego insisto llevamos muchos años con el de tenéis un correo electrónico gratuito para todas las consultas ¿vale? con lo cual todas las dudas que tengáis y que nos podamos comentar hoy las podéis comentar después es mejor el que iba a ella me entiendo es que me entiendo que es una página oficial de estantería que es un procedimiento tienes que rellenar esto pagar esta taza y al de al lado otra cosa y al de al lado otra cosa porque por ejemplo imaginaos un sencillo ejemplo la toma de muelles luego hay otro que se llama asignación de nivel otro que se llama pie ¿vale? lo citas lo lanzan todo el rato las con determinados días a determinadas horas nosotros en el despacho tenemos un equipo con las citas es que aunque aunque seas de verdad aunque es una más dispuesta a inteligencia no puedes estar 24 horas en el despacho entre todos es porque es normal si es que son las leyes de otro país o sea no te vamos a ir por eso nos pides a nosotros y no te va a volver a pasar esto que viene porque a partir de ahora cada vez que tengas una duda o un problema porque ahora estás empezando imagínate cuando empieces que si me el completo de trabajo que me van a pagar que si me están pagando es suficiente que se me pasa el plazo porque ojo otra de las cosas por favor tener en cuenta los plazos los plazos ¿vale? por ejemplo el tema del día ya os he dicho el plazo de 30 días ya os he aclarado que no lo están aplicando de manera estricta ¿vale? si tú tienes la ley como ha hecho vuestra compañera el sistema que te pegas es mayúscula pero para eso estamos los que decimos no te preocupes ¿vale? no porque los plazos no se apliquen explícitamente sino porque como tienen muchísima carga de trabajo son ellos los que están demorando en la arquita que no te pueden castigar con una carga sin embargo por ejemplo cuando tú vayas a por ejemplo a prorrogar el año que viene que es un estudiante porque aún te quedan tarditas por hacer como te saltes el plazo quedas irregular y lo tienes poniendo a tu plazo quizás preocupéis que os lo seguiremos contando todos ¿hay alguna de esto que estamos hablando? había un chico ahí que yo me he preguntado mi pregunta es cuando vayan a expedir ¿es que va a aparecer en la parte de observaciones para todos nosotros no he estado invitado para trabajar? os va a parecer que sí podéis trabajar en vuestro visado de estudiante esto es algo maravilloso porque lo tenían todos los países excepto España entonces la buena noticia y para que a nadie le quede lugar a duda os va a aparecer ¿qué sucede? que esto que acaba de ser súper interesante porque ahora mismo hay dos situaciones aquellos que ya tenéis el pie no os aparecen digo es claro hay empresas que ya si no te aparece en el pie autoriza a trabajar aunque sea desde el portal de vuestros compañeros pues pueden decir uy no pone que autoriza a trabajar si de nuevo tienes sus derechos ¿no? si pasa eso no os llamáis ¿vale? una consulta ¿qué ocurre cuando está en trámite? ¿el visado? el visado mientras está una renovación una prórroga que se encuentra en trámite ¿no? hay que esperar que salga la resolución para que aplique lo de la no hace falta lo único de las prórrogas es que digamos extienden una situación ya existente o sea no es lo mismo un visado que tú acabas de pedir y hasta que no te lo conceden por vez primera no se te aplican los derechos no es lo mismo una prórroga de una situación de derechos que tú tenías anteriormente es decir si tú por ejemplo de repente volamos adentro de un año estás en proceso de prórroga y te dice una empresa oye tu tarjeta a ti está caducada no te puedo contratar pues tú por ejemplo si dices ojo aquí está el justificante de que he solicitado la prórroga esa empresa ¿qué va a hacer? te tiene que contratar porque aunque no tengas el negocio en la mano todavía la prórroga y la ley claramente extiende los derechos del visado que hace al local ¿hasta cuándo? hasta que te lo concede o deniega imaginaos que os lo deniega porque no tuvisteis alguno en los requisitos bien hechos ¿qué ocurre ahí? no os preocupéis ni que se preocupe la empresa porque aunque hayáis estado seis meses en esa situación y luego de repente os lleváis en discusco de que no os lo conceden esos meses sí habéis estado en situación legal y a la empresa no la pueden castigar por él es decir en el peor de los casos que la prórroga saliese negativa todos esos meses habríais trabajado de forma legal esto no me lo vais a preguntar hoy pero me lo vais a preguntar dentro de un año y así ya os va sonando ¿vale? a mí por ejemplo en este momento una empresa para contratarme me excime el número de la seguridad social entonces yo no tengo el número de la seguridad social porque tengo mi conjunto original ¿no? exacto ¿qué hago? se lo pides es que eso le pasa a todo el mundo españoles y extranjeros lo que me dice que no me contratan es porque no lo tengo claro pero a ver esa empresa entonces nos pidas correo con ellos y se lo explicamos porque es que eso es legislación general no de extranjeros española entonces la empresa tiene que saber que si no es facilito en el contrato también les puedes decir lo siguiente la empresa también puede afiliar al trabajador o sea no solo tú te puedes afiliar sino que la empresa puede solicitar que te afiliara entonces para que vean que no hay trampa ni cartón diles vale perfecto afílíeme usted y así no me da el contrato si usted no se siente cómodo dándome un contrato cuando todavía no he empezado a trabajar afílíeme usted psicológico más que otra cosa yo comenté eso y me dijeron que no hacían el trámite bueno pues entonces diré también hay gente que es que también te das contra un muro es como el que dice no es que yo no quiero pagar la hacienda bueno vale que te vaya bien es una pena porque es que realmente hay empresas que da la impresión de que no conoce la ley pero de verdad que suele funcionar si no si esa empresa no sacas correo yo se lo explico y se relaja también les puedo decir una cosa el contrato laboral no va a entrar en vigor hasta que no o sea hasta la fecha realmente al alta que te den seguridad social de tal manera que dices oye pues si te sientes más cómodo pon en el contrato este contrato que entrará en vigor cuando el trabajador me dé el número de la seguridad social entonces o sea porque si no dicen a ver si va a ser un chancho y algo raro con el contrato no puedes hacer nada con el contrato porque la empresa ha asegurado de esos primeros lo digo porque cuando nos llaman las empresas con estos temores les damos soluciones para tener ayudados ¿vale? Yo estoy pasando a prácticas curriculares en una empresa que estoy a punto de terminar y cuando hablo con los gestores para cambiar a las 30 horas por todo el trabajo me pide la ley porque no la conocí y tiene muchas conocimientos yo le envío la ley y lo primero que me dice mira en el apartado 1 del artículo 42 dice que los extranjeros que tengan permiso para estudiar aquí o información y tal como dice podrán tener podrán ser autorizados entonces ese ha tenido ahí porque me dice es que necesitan una autorización y yo digo es que está fatal porque si sigue leyendo usted sigue leyendo si sigue leyendo lo explica tú te empiezas a leer el artículo claro lo primero que porque eso lo hemos leído todos lo primero que aparece pues no ha cambiado nada porque esto era como antes desde agosto una autorización pero luego de pronto que lo redactó no sabemos muy bien qué le pasó ese día el caso es que si luego sigues leyendo lo aclara perfectamente sin necesidad de tramitar una autorización salvo que tengas estudios que no correspondan digamos que no te den ese derecho ejemplo he venido a estudiar español a España con un curso de español te dan un visado de estudiante pero no puedes acceder a lo de las autoridades es que ya se lo tengo que decir pero cuidado como se lo dice que os conozco que vais con una fotocopia de la ley y le miráis como diciendo nos van a contar es que le tienes que decir ay mira pues los abogados del máster no te preocupes es que si no nos si lo entendemos fenomenal habla con ellos y te lo explicamos es gratuito insisto las consultas tanto a vosotros como a las empresas son gratuitas así que no tengáis ningún miedo de darles nuestro email porque os vamos a ir ¿vale? seguimos es que falta todavía ¿eh? vamos a ver bueno vamos a ir un poquito hacia adelante rápido porque es caso de las prácticas ya habéis hecho el máster ya habéis hecho las prácticas ya habéis trabajado las 30 horas y llega el momento de la verdad trabajar ya con cáncer indefinido mucho cuidado con esto ¿cuándo? cuando hayáis acabado los estudios y teniendo en la mano no hace falta el título porque el título a veces tarda en expedirlo como es normal sino que os sirve un certificado de no paso certificado de final de máster que ya también es el hospital es decir no hace falta tener el título en la mano de máster en marketing para que os contraten ¿vale? sino que va a estar con un certificado de no paso ¿cómo? es la empresa no vosotros la que deben tramitaros el permiso de trabajo igual que el listado de estudios lo hacéis vosotros lo de las 30 horas no necesitas la empresa para nada aquí ya sí aquí la empresa tiene que hacer ese esfuerzo a ver los abogados que contraten la empresa evidentemente a vosotros los abogados ¿vale? ojo con los plazos este plazo igual que os he dicho que de 30 días os relajaráis aquí en los 60 días anteriores a la caducidad del pie por eso es muy importante tener la tarjeta pie porque sabréis hasta qué día que estamos hablando en los 60 días anteriores contando el día de la caducidad también o en los 90 días posteriores a cabo la ley este margen es cuando la empresa os tiene que tratar el permiso de trabajo porque como lo tramite en el día 61 uno hacia atrás lo inadmiten porque está antes de plazo solicitado o como lo tramiten en el día 91 posterior a la caducidad de los 100 días lo inadmiten por ser demasiado tarde ¿vale? a ver tenéis 5 meses para que os a poco es un plazo agobiante pero se pasa más pronto de lo que parece con lo cual ¿qué tenéis que hacer cuando estéis terminando el máster os cante ya un par de meses? ¿cómo lo? entrevistas de trabajo planificación y decidir en las entrevistas de trabajo aparte del currículum y decir ¿te quedan 3 meses para tramitar mi permiso de trabajo? ¿vale? o sea hay muy espabilados con este tipo de cosas porque de verdad que las empresas muchas como ya hemos visto por otros compañeros no se enteran o no se quieren enterar porque yo he visto de todo o no se enteran o simplemente pues tampoco están muy interesados y ponen alguna excusa o los asesores laborales sí a veces porque la empresa a ver si uno ha seleccionado tiene que contratar pero a veces el asesor laboral no se ha leído no me extraña los 400 reformas que llevamos un año eso es lo que hemos metado cada menos llevamos un año que llevamos por 3 reformas yo hoy incluso va a haber una corta o sea en breve en unos días va a salir lo que se llama el estatuto de mercado que va a cambiar el tema de las prácticas no se va muy bien porque están los rumores ¿quién lo va a mostrar? porque además tampoco hay nada salario salario esto es súper importante sueldo, salario lo que os tienen que pagar igual que os he dicho que durante el máster con las prácticas o las 30 horas no estéis esperando grandes sueldos porque no los van a pagar y de hecho aunque os lo pagaran hay que tener cuidado porque la 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 autoridad española no le gusta que le engañen y cuando a un becario le pagas 3.000 euros dices que no es un becario es un trabajador encubierto es decir que malas son las empresas que malas son no las empresas tienen sus obligaciones y tienen que tener cuidado no esperéis una alumna me decía es que claro yo a mis compañeros en el mismo puesto les pagan 3.500 euros y a mí me están pagando 900 pero es que tú es una becaria es que hace 6 meses y te pagan ¿vale? sin embargo cuando estemos en esta fase ahí ya son los 3.000 os tienen que pagar exactamente lo mismo hombre seréis un junio nos van a pagar lo mismo a un junio que a un sinio pero ya me he entendido lo que quiero decir ahí ya sí que accedéis digamos a los salarios normales de hecho lo que os pago durante el máster no os va a servir para prorrogar el visado de estudios es decir si hacéis prácticas a las 30 horas la ley dice expresamente que os tienen que pagar no lo suficiente para que viváis de vuestro trabajo en España o sea la propia ley lo dice no debe ser suficiente para que podáis insistir en España sino que tenéis que tener los medios económicos que a todos os hicieron demostrar para daros el visado de estudios que son unos 7.000 euros al año lo vais a tener que seguir demostrando hasta que tengáis el permiso de trabajo perdón una pregunta justamente para los aspectos ¿cuál es decir la necesidad de salarial en España? mira esa es la ruta del millón en España que en algunos de nuestros países también lo hay existe lo que se llaman convenios colectivos los convenios colectivos es que cada sector no es lo mismo el sector siderúrgico que el sector jurídico que un carpintero que una señora de la limpieza que un biólogo cada sector tiene una norma y cada norma tiene un salario no tiene el mismo nivel de dificultad un trabajo de un ingeniero que un trabajo de un arquitecto o de una señora de la limpieza eso sí hay lo que se llama salario mínimo que es lo que a todo el mundo sea como sea de la categoría que sea le tienen que pagar mil cien euros mil cien euros mil cien y pico al mes ¿vale? mil el convenio normalmente mejora siempre ese salario mínimo de tal manera que eso será muy fácil porque en este convenio están todos publicados en internet oye mira me han dado este post y me dicen que me van a pagar después ¿es correcto? ¿vale? el convenio coléctivo veréis que vienen unas tablitas que actualizan todos los años y sabréis que es que hay que pagar y luego está lo que se me parece el mercado es decir a lo mejor me decís oye pues estoy cantando porque me van a pagar entonces miro los al mes cuando el convenio coléctivo dicen que me voy a pagar ¿por qué? pues porque en el mercado a lo mejor vuestro puesto se cotiza mejor entonces diréis que todos quieran pagar como mínimo el salario mínimo de profesional como hemos dicho el de convenio porque en los convenios dirán no se puede pagar a este trabajador menos de esto ¿vale? eso como mínimo y a partir de ahí oye pues que no te pago en demás efectivamente bien la beca las pasantías aquí se llaman a los nuestros abogados las pasantías se llaman becarios ¿vale? las becas ¿qué te tiene que pagar? eso es un pacto entre vosotros normalmente está 400, 500 600 euros al mes 900 no hay un tope máximo pero está lo que os he dicho de lo del trabajador de un becario te garantizo que no le vas a pagar pues ni de dos años ¿vale? hay empresas que dicen ¿qué es lo que te pago en los becarios? te contrato de becario porque no me queda de otra pero realmente yo te voy a pagar por un otro otro trabajador a ver a veces me preguntan las empresas ¿qué hago? y digo a ver si costa de esas lo que le pagas más pero que tengo un poco de paciencia porque viene la inspección laboral que son como las policías laborales ¿ves? me cae de dos años ¿ves? me voy a hacer una auditoría porque aquí pasa algo ¿vale? que no puedes ser mayor para que no llevas de eso a ver ¿qué significa eso? claro que monto a ver no han puesto un monto concreto pero digamos que lo que da a entender es que tiene que estar por debajo de salario que no puedas vivir de ello pero es un poquito antiguo luego tampoco es pasar ya en la práctica tampoco van a mirar tan a ver lo que sí que te dice la ley es que por ejemplo imagínate que tú estudias un año luego vas a estudiar otro año porque total como puedes hacerlo de las 40 horas aunque apenas dos másteres y vas trabajando ¿no? entonces claro tienes que prorrogarte de esos estudios para seguir teniendo derecho a la escuela ¿me vale lo que me hayan pagado mi trabajo de las 30 horas durante el primer año? no tienes que seguir justificando que tus padres te han puesto en la cuenta o bueno lo que sea 7000 euros tengo 7000 porque son ya sabéis son al año al año al año al año claro un mes ¿dónde? ¿dónde? nos vamos todos al año es decir vosotros acordaros que para que os hayan dado ahora y usado los estudios a los que me han participado no se me han desacordado y si prorrogáis los estudios otro año más vais a tener que justificarlo igual ¿os va a valer lo que os hayan pagado vuestro trabajo de 30 horas? no y también vais a tener que demostrar sobre el médico esta es otra que me la vais a preguntar como en el trabajo me van a dar la seguridad social tal no me vale no seguro y tal como está España mejor porque la sanidad pública es fantástica pero tarda muchísimo de a la escuela así que seguro privado al tiempo que es un grupo pero los estudios españoles os lo aconsejamos ¿vale? a ver si va un poco abonado a lo que estaba diciendo mi compañero en el caso de que ya estés en el periodo de trabajar las 30 horas a la semana la primera pregunta es ¿cuántas son las horas de una jornada laboral completa aquí en España? y la segunda que va a una de esas es si ya estás en las 30 horas ya no estarías como practicante y te podrían pagar como un junior o ahí como está mira vamos a ver la primera pregunta la jornada digamos total máxima son 40 horas semanales luego están lo que se llama horas extraordinarias o horas extra que se pagan más que la hora ordinaria más que la hora digamos que por ejemplo horas extraordinarias de las 40 horas sería por ejemplo de la hora 40 a 45 y tienen que ser incluso no pueden ser nocturnas o si es hora nocturna te pagan más pero por ejemplo para becarios no podéis hacer 30 horas becarios etcétera no se pueden hacer horas extras así que no vamos a tener que pasar en la máxima jornada es 40 horas para las prácticas también verás que están las part-time y las full-time que luego lo vamos a explicar y full-time es 40 horas part-time 20 o menos ¿vale? y luego para lo que me preguntabas de la segunda pregunta que me hacía las 30 horas ya te podrían pagar más que al practicante o sí pero porque es que además lo de las 30 horas es un contrato laboral y el practicante es una beca pero de verdad que no está tan regulado o sea puedes tener una beca que te paguen 1100 euros al mes y el contrato de 30 horas también lo mismo no hay ninguna diferencia es que la diferencia no es tanto salarial sino en qué régimen estás entiendo ¿sois todo latinoamericanos? ¿hay alguno que no sea latinoamericano? ¿que no? ¿de dónde eres? vale ¿y alguno más? ¿de dónde eres? también vale los que sois latinoamericanos a los dos años de residencia legal en España podéis optar por la lo que llamáis vosotros ciudadanía que aquí se llama nacionalidad pero la visa de estudio no computa para estos dos años fijaros la importancia que tiene un permiso que vamos a explicar posteriormente lo de las 30 horas por ejemplo como se hace con el visado de estudios no computa ¿cuándo empieza a computar? cuando cambiáis al permiso de trabajo todo lo que hagáis bajo el parágrafo del visado de estudiante no computa para la academia española los que no sois españoles Guinea son por ejemplo creo 5 años de residencia los otros países 10 años que Carita me ha puesto español me ha dicho vaya hombre casate con un español y será un año o ahí lo dejo por aquí aquellos que tienen visita han casado ¿vale? ¿quiere preguntar? ¿quiere que el caso del matrimonio ya? una pregunta una pregunta sobre el tema del perro de trabajo digamos yo puedo terminar el máster dentro del año y una empresa me puede contratar yo debo homologar mi título o como es de ese manera no solamente debes de homologarlo si tu profesión depende de ese título por ejemplo médicos evidentemente tú no puedes tener ni tú ni un español tampoco o sea un español tiene que tener una titulación y una colegiación por ejemplo para ejercer la medicina pero es que tú igual es decir ¿quién tiene que homologar los títulos? ¿quién? aquellas personas cuyas profesiones exijan en España títulos homologados en los extranjeros esto te metes en internet y te dice ¿cuántos? los abogados por ejemplo nosotros a los abogados si hay algún abogado lo que pasa es que eso es más raro porque los derechos son locales porque en alguna empresa me dijeron como no es que desde que o sea yo soy y no tienes ese título homologar es como si acá no hubieras como a ver no claro a ver es que me parece raro porque por ejemplo los arquitectos que tienen que firmar proyectos ahí te digo que sí pero a lo mejor en alguna rama de ingeniería si tú tienes que firmar entonces efectivamente respecto a eso los que tenéis esa responsabilidad con vuestra compañera escribirnos y os damos algún contacto para la empresa que una empresa que conocemos porque no hace fenomenal que homologa títulos pero hacerlo ya porque se tarda hasta 4 años en homologar los títulos entonces cuando antes de que quise antes acaba una pregunta se acaba el periodo del máster en agosto pasando 90 días no conseguí trabajo en esos 90 días pero de pronto lo llegué o tengo una entrevista para después la otra semana no sé qué pasa ahí porque ya se venció el TIE ahí en estos casos como ya no puedes permanecer en España lo que puedes hacer es prorrogar el visado de estudios porque claro puedes tener una entrevista pero no sabes si te van a contratar ¿no? pero igual ya cuando ya acabe el máster lo pueden prorrogar tendrías que seguir estudiando o bien irte a tu país a la gente que la empresa ya te ha cogido has hecho la entrevista pero no te ha dado tiempo a continuar legal ahí hay un truquito y es que prorrobes los estudios como si fueras a continuar estudiando para prorrogar tu situación legal mientras estás en el contrato o sea pero tiene que ser una situación realmente inminente si tú dices se me pasan los 90 días y tengo entrevistas pues o te contratas otros estudios para seguir aquí o te vas a tu país si ya sabes que te van a contratar y regresas ya con él porque aunque tú no estés aquí la empresa te puede tramitar el permiso ¿no? entonces digamos si ya tienes el sí te vas a tu país tramitar el permiso y luego vuelves con el permiso por cero eso se puede hacer nos ha agobido esto ¿vale? ¿cuál es la reforma de 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 la reforma eso es de hace dos reformas es que sí el permiso para la búsqueda de empleo es para titulaciones oficiales hay dos tipos de titulaciones propias o privadas u oficiales todo lo que os estoy contando es válido para las dos excepto un permiso que hoy no te vamos a hablar de ello pero ya que lo preguntas solo es para titulaciones lo que te da son 12 meses de residencia legal para encontrar prácticas a lo que seas de Chile o Perú que en ese caso puedes acceder en distancia de empleo si tenéis alguna duda para si queréis saberlo o algún hermano primo amigo los expedicios lo comentamos hay un detalle y es que el curso que estamos nosotros es 14 de junio cuando sacamos el FIE el FIE de invocación hasta 14 de junio del 2023 si el curso termina en julio hay un mes donde puedes prorrogar solamente por el fin claro aunque te faltaran 15 días una vez es absurdo pero bueno cada vez de los 30 días puede que no de las 30 horas de trabajo puede que no sea tan absurdo hasta agosto era absurdo 15 días y no ibas a seguir en España por 15 días no pasa nada ahora por supuesto por robarlo ¿alguna duda más? tenemos que continuar vamos a hablar de la duda más luego seguimos y luego preguntar más ok mira uno podría a ver ya que uno puede tomar una práctica uno puede cambiar de esa práctica a esas 30 horas si usted quisiera contratar o no lo vamos a ver ahora vamos y vamos a hacer las prácticas porque ya las están viendo muchas preguntas de prácticas las vamos a explicar ¿vale? de todo modo acabaré aquí en una de consulta que se están planteando también antes de que pasemos del permiso inicial de trabajo ha habido una cosa importantísima del permiso inicial de trabajo en la que me has entrado que es lo más importante de todas que ese permiso tarda en trámites en España en resolverse de 5 a 6 meses y esos 5 o 6 meses hemos estudiado explicando las prácticas por eso digo que el alumno no puede trabajar ahora vamos a explicar el tema de las prácticas y entramos en eso Ana la presentación se la enviamos ¿no? supuesto os mandaremos la presentación para que la tengáis he hecho una presentación que si os dais cuenta es muy poco escueta precisamente para que tuviera la máxima información posible y os iba a leer una vez la leáis os van a surgir muchísimas dudas acordaros que tenéis el email de consulta que luego le daremos vamos a ver con esto vamos a hablar de un tema que acaba de plantear Carmen y que es una mensaje también os anuncio una cosa si es verdad lo que dice la ley más o menos a finales de diciembre principios de enero van a entrar en funcionamiento una unidad especial de extranjería para agilizar los tiempos de compresión de los propios veremos a ver si es verdad que entra en vigor o sea o que la crean en esas fechas y sobre todo cuánto agiliza realmente lo que es ¿vale? pero es importante comentarlo para lo que decía Carmen que es fundamental y que para eso vamos a explicar ahora el tema de las prácticas en donde tenéis tanto práctica curricular con práctica extracurricular llamada también la primera es aquella digamos que es obligatoria para obtener tu título y las segundas son aunque realmente las hacéis igualmente pero digamos que podrías obtener el título sin hacerlo independiente de los programas de aquí los que tenéis que hacer para hacer el cambio pero vamos es un poco para que sepáis un poco la diferencia porque si no hay diferencia hay ¿vale? legalmente es completamente diferente lo que dice la ley es que con el visado de estudios se pueden hacer como hemos visto antes tanto las prácticas curriculares como las extracurriculares part-time es decir hasta 20 horas máximo a la semana combinadas con los estudios pero ¿qué pasa cuando la empresa dice no, no, no yo le quiero y olvidaros las 30 horas es una cosa distinta yo quiero a este vetado 30 horas o 40 horas de prácticas en mi empresa ¿esto es posible? sí se llama práctica extracurricular full-time a partir de 20 horas ya sean 25 30, 25 o 40 que acordaros que 40 es el propio máximo de la jornada completa la empresa está obligada a tramitaros un permiso que se llama permiso de prácticas ¿os dais cuenta? introducimos un nuevo elemento hasta ahora habíamos hablado del visado de estudios que nos vale para muchas cosas habíamos hablado del permiso de trabajo pero para la práctica extracurricular durante el máster full-time la empresa va a tener que tramitaros el permiso de prácticas súper útil porque si os dais cuenta ya sí que va a computar para la nacionalidad española cuanto antes os libréis del visado de estudios mejor si tenéis la suerte de que una empresa os tramita el permiso de prácticas durante los estudios el visado de estudio morirá y nacerá el permiso de prácticas que os permitirá seguir estudiando y hacer la práctica extracurricular full-time y computará para la nacionalidad española fijaros la ventaja que tenéis muchas veces me decís ay es que yo prefiero seguir cuanto más tiempo posible con el visado de estudios ¿te interesa la nacionalidad española? no bueno genial ¿te interesa? sí cambia cuanto antes si consigues el permiso de prácticas será un buen paso el que vayas el permiso de prácticas tiene algo muy bueno y es que se tramita solo en 30 días laborables aunque esto os parezca mucho tiempo como antes ha adelantado Carmen el permiso de trabajo que tendréis ya al final después del máster a día de hoy está en Madrid si os corta una empresa en Madrid tardando entre 4 o 5 o 6 meses en conceder esto ¿qué implica en la práctica? imaginaros que tenéis un permiso de prácticas de 5 o 6 meses para la posibilidad de hacer prácticas esto está fenomenal porque mientras se tramita el permiso principal me refiero al permiso final el del contrato indefinido ninguna empresa va a estar 5 o 6 meses pero os puede tramitar un permiso de prácticas en ese interno de tal manera que para la empresa es mucho más atractivo decir este becario que le he tenido en curriculares durante el máster o por las 30 horas quiero contratarle de forma indefinida pero ha llegado el final del contrato y hasta dentro de 6 meses no me lo van a dejar de la tarde porque quiero mostrar tramitarle en ese intervalo un permiso de prácticas de tal manera que tener listado de estudios permiso de prácticas y luego cambia permiso de trabajo este galimatías este escalón estas escalas hacen que estéis todo el rato trabajando en la empresa sin que haya huecos esto es fundamental porque una empresa no va a estar hoy le contrato me espero 4 meses así no se puede nos contrataría nadie sin embargo cada uno de vosotros tendréis que hacer su siguiente estrategia y ahí es cuando sí que vais a necesitar escribirnos ¿por qué? porque no será lo mismo alguien que haya hecho 30 horas y luego le quieran contratar indefinido a otro que solamente haya hecho curriculares termine el máster y la empresa le diga yo te voy a tener un año entero de prácticas perfecto luego ya te contrataré dentro de otro año perfecto pues las situaciones van a ser muy diferentes si os dais cuenta según os vayáis encontrando con todas estas opciones con vuestras caras veo que ya os han ido dormido hace tiempo es mucha información si tenéis preguntas aquí estamos para contestarlas y si no insisto en el mail si os dais cuenta por eso lo he contado al final ¿vale? porque es tal cantidad de opciones las que tenéis que cuando tenéis digamos que ir haciendo esas opciones según os vayan surgiendo y hacéis literalmente una estrategia porque hay veces que diréis oye pues a mí no me interesa hacer A si me interesa hacer B o no sé pero que sepáis que existen estas opciones esto tampoco quiero entrar mucho más en ello porque en un mes dos meses máximo va a haber una reforma que va a cambiar esto y no sabemos todavía a qué lo que os estamos contando aquí es lo que hay en vigencia ahora mismo dentro de un mes a lo mejor este slide desaparece y así como ya abrimos a esta charla a vosotros para las próximas que hay más más inquietas con la información os mandaremos una círcula comentándoos esto porque claro si esto ya ha desaparecido esto lo he dejado también para el final aunque sea útil para lo que ha dicho Carmen ¿vale? en contacto de prácticas simplemente porque no estoy conmigo ya más se puede hacer durante los estudios que nos va a servir pues como pueden llegar a otras cosas pero también después de los estudios ¿vale? es que los carnetores que yo tampoco ya prefiero en esta situación claro que hay gente que es que hay muchas situaciones en las que ellos van a entrar porque la misma de los tres es una reforma laboral de marzo que te indica o que te prohíbe realizar un contrato en prácticas y ha realizado más de tres meses de prácticas extra currurales y es que lo comentó es que son las situaciones en las que se están encontrando de hecho mis compañeros y amigos cubanos están pasando por esa situación vale pues vamos a comentar hay momentos que se quedan en un vacío en un vacío que o se tienen que quedar en su casa o no tienen ninguna figura vale pues vamos a comentarlo porque hasta ahora ha sido y Carmen lo puede confirmar no está pesadilla hace unos meses cambiaron la ley presupuesto y entonces dijeron solamente se pueden hacer tres meses de prácticas extra curriculares durante el máster si luego queréis seguir haciendo otros nueve más porque se pueden hacer dos en total pero dijeron que tenía que ser con ese reparto tres durante el máster máximo extra curricular siempre hablamos de extra curricular y nueve después del máster para sumar tres más nueve y tener derecho luego a hacer un cambio a permiso ¿qué pasa? que ha llegado esta reforma y gracias a Dios lo ha aliviado porque ¿qué pasa en casos como el vuestro? imaginemos que nos vamos seis meses hacia atrás y hubiera pasado que te quedas en el limbo porque dices a ver EUD me ofrecen nueve meses de prácticas pero si las hago las nueve durante el máster ya luego no puedo acceder al contrato laboral indefinido y entonces estabais diciendo bueno qué bien también los abogados ¿qué hacemos con ellos? no se podía hacer nada ¿qué ocurre ahora? que la ley lo que te dice es solamente ya tienes dos caminos tres durante el máster y nueve después del máster de prácticas o lo de las 30 horas ahí es donde sí el director me dice el director me dice mira yo te puedo hacer el práctico en prácticas en el tribunal que es lo que está necesitado y yo digo venga no me va todavía porque si no no voy a puchar no voy a puchar el fin de marzo al contrato de las 30 horas y entonces donde él llega me dice es que necesitas un autorizo porque no se había leído la ley pero ahora le puedes decir al gestor mira no hace falta porque ahora yo me olvido de lo de los tres más nueve que además ya tengo que cambiar dentro de cuatro días y vamos a pasar a lo de las 30 horas porque tengo mi visado de estudios en vigor ¿tienes tu visado de estudios en vigor o te tramitaron el permiso de prácticas? ¿cuándo puedes tener mi visado de estudios? perfecto pues como tienes el visado de estudios en vigor dile al gestor que eres hoy en la en mi red de estudios social es lo mío que necesitas por cierto también no sé si quieres que explique algo más esto o pasa a los tipos de detención que el tema un poco lo que yo creo que a ellos se me quede claro es la reforma laboral ¿qué implica? las dos novedades que ya has comentado que has comentado al principio de efectivamente lo que el estudiante de UDE tiene tres meses de prácticas curriculares y hasta nueve meses de extracurriculares durante el periodo formativo un estudiante que ya tiene su NIE en la seguridad social como hemos comentado puede iniciar ese proceso en los tres meses curriculares no hay ningún tipo de problema ¿por qué? porque podéis estar hasta 40 horas con vuestro visado de estudios esto no es solo un deseo de estudiar luego también tiene mucho que ver con lo que la empresa espera es que la empresa me requiere para 40 horas ya pero es que el estudiante con visado de estudios solamente va a poder estar a 40 horas de una pedazas de curriculares si se prorrogan esas prácticas con vuestra curriculares con la ley actual solamente el estudiante extranjero no es que sea la que sea sobre el día solamente el estudiante extranjero puede realizar 20 horas de prácticas ¿vale? 20 horas de prácticas con el visado de estudios los tres de curriculares a 40 máximo ¿vale? los tres si se prorrogan extracurriculares a 20 horas o aquí si que entra lo que comentaba Ana Marina aquella empresa que esté interesada en que esa prórroga de los tres meses de prácticas extracurriculares sea también a 40 horas a la semana en la fase curricular y así EUDE se lo comunica al cliente ¿vale? le damos toda la información y por supuesto el asesoramiento que lo está brindando proyecto anciano en la fase curricular es donde obtendrán que tramitar este permiso que tarda 30 días hábiles en concederse ¿por qué? porque si no se tramita en la fase curricular en los tres meses que estoy a 40 cuando prorrogéis si no lo han tramitado tendréis que firmar a 20 horas y una vez que esté concedido esos 30 días hábiles que son aproximadamente unos 45 días naturales es cuando podréis pasar a las 40 horas hasta aquí más o menos claro por lo tanto tres meses curriculares y hasta nueve extracurriculares a 20 horas dentro del periodo formativo que es desde que empezáis los estudios hasta que se os entregue el título si la empresa no quiere tramitar esta autorización que hasta ahora existe porque no queremos entrar en las notificaciones que ya nos están llegando de la próxima reforma del estatuto del vecario es horroroso pero bueno como ahora mismo lo que tenemos es lo actual tenemos que seguir actuando con eso si la empresa no quiere tramitar ese permiso que tarda o que tramitarse esos 30 días solamente vais a poder estar a 20 o acogeros a la reforma de agosto 30 horas por contrato que es lo que querían hacer vale aquí están ya los cambios que me venís a preguntar a mí o que les puede responder proyectos de ANA tenemos esa fase curricular la fase extracurricular a 20 o a 40 con la autorización o no quiero 20 no quiero tramitar como empresa porque eso también algunas empresas las asesorías laborales y mira que somos españoles y somos aboradas pero te evita no se puede hacer no conozco la ley de estantería pero no se puede contratar no el no conocer una ley no te exime de aplicarla o sea yo usted me puede aplicar esa ley pero bueno si el sector dice que no dice que no y eres totalmente descartado y esto lo vivimos a diario por lo tanto si la empresa no te quiere tramitar este permiso que es se tramita de manera telemática no lo puede hacer el estudiante lo puede hacer la empresa con su representante legal o a través de un profesional autorizado en este caso un abogado pero el estudiante no puede tramitar ese permiso ¿vale? hay empresas que dicen mira yo no me complico la vida tengo un montón de candidatos yo no voy a tramitar esto cuando tengo candidatos que pueden hacerlo sin ningún tipo de trámite ni gestión entonces claro todo eso os lo vais a encontrar en el camino que tampoco os quiere realizar el trámite pues mira ahora tenemos esta magnífica reforma que permite esas 30 horas pero claro ya no es tan poco costoso el contrato de 30 horas significa un costo superior para la empresa porque ya no eres becario ya estás en el régimen general con un contrato de trabajo entonces la empresa puede que te diga también que tampoco le gusta esa actividad antes de existir todo esto las empresas os contaban o nos contaban ay me encantaría contratar al estudiante pero es que como la ley no me lo permite pero claro ahora que se lo permite quiere volver a la antigua entonces estos obstáculos los vais a encontrar esta sesión de hecho la hemos realizado para que tengáis todas las figuras en todas las todas las posibilidades vistas por así decirlo y luego como ha comentado Ana Marina podáis marcar vuestra propia estrategia habrá un alumno que empiece las prácticas hoy y que encaje en todo el proceso para ese permiso inicial de trabajo y habrá otros que acaben las prácticas y se le queden dos meses colgados entonces ahí habrá que buscar la estrategia el permiso este de trabajo maravilloso que antes tardaba tres años ¿vale? o a través de los permisos de prácticas que se conseguía también a los doce meses se podía tramitar ¿vale? nos deja cinco o seis meses hasta ahora a veces el laboratorio de extranjería agiliza un poco pero no lo sabemos nos deja seis meses de brazos cruzados entonces aquí si esto lo siguen permitiendo que lo desplazamos si lo siguen permitiendo en ese inter podremos hacer el contrato de prácticas mientras esperamos a que se resuelva favorablemente el permiso de trabajo claro lo importante que sería marcar una estrategia sobre todo para los que queráis asentaros en España de manera ya regular y es ver pues mira puedo hacer ahora los tres meses de prácticas curriculares si las extracurriculares se siguen permitiendo realizar porque es una de las novedades que parece ser que va a establecer el estatuto del becario pues mira me marco mis tres meses pero claro si me paso de los tres meses a lo mejor ya no puedo acceder a este permiso de trabajo por contrato en prácticas a la finalización del máster ¿vale? porque la ley me pone ya una traba de tres meses o sea tres meses máxima de hecho Carmen es muy importante lo que está diciendo Carmen porque si os dais cuenta vais a tener dos caminos para llegar al deseado permiso indefinido ¿vale? el de las prácticas y el de las 30 horas y después después del máster el permiso de trabajo indefinido y por desgracia a veces tenéis que elegir uno u otro si elegís el camino de las prácticas tiene que ser máximo tres durante el máster tres meses y nueve después del máster cosa que muchos de vosotros no podéis hacer hasta agosto era lo que había pero gracias a Dios ahora sí tenéis esta opción como vuestros compañeros que están pasando ahora sufriendo esto y que ya no es sufrimiento si no es alegría porque ahora ya podéis decirle a este gestor enseñarle la presentación y decirle mira ya me puedes contratar y aquí viene una coletilla que os va a interesar mucho que no quiero tampoco porque os va a explotar la cabeza pero quiero dar esta información una cosa es que te digan ya me puedes contratar las 30 horas pero que te va a decir tu gestor seguro más que nada porque veo que no se sabe la ley sí pero que contrato te hago es decir una cosa es que la ley de extranjería dice a un extranjero no europeo le puedo contratar durante estos estudios hasta 30 horas a la semana todo precioso pero que contrato le hago indefinido va en contra de la naturaleza de lo de las 30 horas durante los estudios un contrato indefinido es un contrato indefinido evidentemente te pueden despedir o te marcharte pero en principio te contratan a muy largo plazo sin embargo lo de las 30 horas está diciendo máximo 30 horas y máximo durante el máster que puede ser un año es incompatible con el contrato indefinido y otros contratos hay en España en vigor actualmente solamente dos más uno para sustituir literalmente embarazada o trabajadores de baja que se han roto vacío o lo que sea y otro cuando una empresa tiene un exceso de trabajo por ejemplo campañas de navidad o lo que sea y estos son los dos únicos contratos temporales que existen por tanto existe el indefinido y dos contratos temporales gracias a Dios luego tenemos un contrato formativo que es lo que yo pienso que se podría llegar a aplicar y que es justamente lo que coincide mucho con lo de las 30 horas el contrato formativo es para estudiantes que se están formando y estudian a la vez que trabajan este contrato no todos los gestores les gusta aplicarlo con lo cual digamos que ahora te vas a entrar en la fase de qué contrato te hago el otro día nos decía una alumna que la queremos mucho porque ya la conocimos hace tiempo porque ha hecho muchísimas plazas y llamaba también a esa empresa y decía pero si es que no sé en qué edad la de alta y seguridad social no sé qué contrato está bien no tengo a nadie embarazada no tengo a nadie enfermo y la verdad es que sería mentir si dijera que tengo un exceso ahora de tareas que amerita que yo contrate a una nueva casa y al final le hicieron un contrato indefinido ahora porque sí vale es decir estamos en un momento en que cuando salga esa nueva legislación que ha comentado Carmen y he comentado yo que no creo que tarde más de dos meses aclararán todos estos puntos y dirán a lo mejor contrato formativo y ya está y aclararán el tema de las prácticas porque insisto tanto en esto porque por desgracia esta sesión estos puntos no están claros todavía y dentro de un mes o 15 días os vamos a tener que contar en qué ha quedado la cosa vale no va a cambiar que podáis trabajar 30 horas no va a cambiar lo que os diremos es bajo qué contrato vale no va a cambiar que podáis hacer prácticas pero si va a cambiar cómo se van a repartir y hacia qué van a atender esas prácticas esos puntos son los que os vamos a informar el resto no va a cambiar y lo que espero que sí que cambie es que en lugar de 6 meses para tramitar el permiso de trabajo en Madrid que estamos a día de hoy pues a lo mejor tarde algo más normal un mes mes y medio en Barcelona porque claro ahora mismo os preparáis en Madrid que os puede contratar con una empresa en Valencia en Barcelona en las Islas en el norte en otras comunidades autónomas trataban un mes y medio en Barcelona incluso 20 días en Madrid es una locura en Madrid es el tanto real porque aquí es donde están el 80% de los trabajos por eso se carga tanto porque tramitan muchísimo más espero dentro de dos meses darás una alegría diciendo han creado la comunidad especial de agilización de trámites y ahora está a tardar un mes una pregunta y las empresas que deben hacer para sacar un procedimiento ¿a cuál te refieres? el servicio de trabajo es un trabajo primero que tuvieron con el déjame organizar la idea porque yo me estaba ok yo hay que ver mi cabeza que creo que de pronto me aplicaría bueno que más adelante preguntaría por correo feo o bacari es tengo aquí y con eso tengo la posibilidad de hacer prácticas nuestra publicidad durante ese tiempo de los tres meses ahora la empresa me quiere contratar hace el permiso de trabajo pero demora hasta seis meses no te refieres durante el máster durante el máster vale mira te he puesto esto para que te para que te solo de las 30 horas es decir el contrato indefinido siempre tienes que haber acabado los estudios olvidaros del contrato indefinido hasta que hayáis acabado los estudios ¿cómo os pueden contratar durante los estudios? solo de dos maneras prácticas o las 30 horas ¿qué tiene que hacer la empresa una de las 30 horas? nada solo necesita ser el visado de estudios el contrato de trabajo y el NAC número de afiliación ahí el estudiante no tiene que hacer nada lo tiene que hacer todo la empresa es como un español como el italiano mañana le quiero contratar le presentas el número de seguridad social lo que lo capitan y le contratan hasta la finalización de tu visado eso es lo que puede dar esas 30 horas de trabajo aparte de tus tránsitos ¿qué es lo que tiene? no, no, no no, no no, no no, no era para aclarar el de 30 horas que has la respuesta de agosto la empresa no tiene que tramitar nada que es como la reforma del que ha comentado Ana Marina que antes te hablaba cuatro meses que era el permiso parcial que te otorgaban para 20 horas el que decía este gestor que desconocía que ya no había falta claro los de 30 horas no, no, no no, no no, no no forma parte de las tránsitas no, no lo voy a repetir rápido porque llegaste tarde hay dos tipos de trabajos que puedes hacer durante el máster las prácticas que solamente son en el mismo área de los estudios ejemplos estás haciendo marketing y solo puedes trabajar que esto es lo que acaba de aprobarse en agosto antes no existía trabajar hasta 30 horas hasta 30 horas máximo a la semana pero trabajar no en prácticas sino con un contrato contrato que no sabemos todavía muy bien cuál aplicar lo que dice la ley es que se aplique a alguna de las modalidades existentes actualmente y que para eso no tiene la empresa que tramitar absolutamente nada sino que tú tienes que tener tu listado de estudios y luego un número de las familias en el centro porque eso tiene que tener pero la empresa no tiene que tramitar absolutamente nada cuando sí tiene que tramitar la empresa algo cuando vas a hacer prácticas extracurriculares full time que se llama permiso de prácticas o al final ya del máster cuando ya te contaste de forma indefinida el permiso de trabajo que por supuesto lo tiene que tramitar el máster se puede hacer ese permiso de trabajo a qué te refieres con los tres meses no puedes que la de los tres dinero que derive pero la empresa que quiere que siga trabajando puedes realizar prácticas a 20 horas sin tramitar porque prácticas 20 horas con el visado de estudio o contratos normal hasta 30 o a 40 con permiso de edad la práctica de 40 horas tenéis que esa opción bueno la práctica es más beneficiosa entre comillas que el contrato de 30 depende de lo que te vayas a pagar pero ahí podéis estar máximo a 40 y es que se requiere hacerla porque forma fácil por así decirlo de un caso de un caso de un caso durante las curriculares cuando tenéis que pensar qué va a pasar con vuestra vida los que sois de otras convocatorias ya habréis pasado por ese proceso pero los nuevos tenéis que decir pues mira ya voy a negociar con la empresa si va a apostar con mil por mil para la fase de esta currícula pues no yo no voy a tramitar de ningún permiso ya sabes que hasta la finalización de tus servicios puede ser para 20 horas eso lo tienen ni hay que tramitar permisos adicionales ni nada o lo de las 30 horas o bueno esa es una opción otra opción siguiendo con las prácticas la empresa durante la fase curricular a través de su representante legal o contratando a un abogado o a un profesional autorizado para ello pueden tramitarte el permiso de prácticas que ha comentado la parte ese permiso de prácticas te hace entrar en un nuevo espacio ya desartes el estudiante y adquieres un nuevo espacio ser residencia por prácticas tu visado de estudios lo obtienes entras en ese espacio y ese espacio va a durar lo que dice el permiso esa opción sería para las prácticas extracudriculares a 40 horas pero claro aquí ya entra la estrategia es que yo quiero que la empresa me contrate a través del permiso de trabajo pero claro para dejar esos seis meses estar aquí trabajando necesitas una figura que te apague si tú has realizado más de tres meses de prácticas extracudriculares no te pueden hacer ya un cortate en práctica solamente indefinido y claro como no tienes esa figura los seis meses o los cinco te tienes que pasar así porque no hay facilidad hay que marcar muy bien la estrategia es decir el consejo que os damos esto es para entenderlo incluso los abogados estuvimos pero vamos pero reunidos no nos dejamos toda España igual entonces como ya nos hemos enterado por fin os lo contamos pero mira que tienes que hacer coger de verdad coger esto por fácil más o menos se los quiera hacer un esquema un resumen aprendemos de memoria apuntar las dudas y escribir porque de verdad que cuando os habláis de esta sesión vais a tener un cacao en la cabeza y que dijo que las tres horas las prácticas no me enteró de nada venimos a sesión no me enteró de nada de verdad para hacerme caso hay tanta información aquí pero es que es tan buena para vosotros que además vuestro compañero se ríe porque es que él ya hace la yo creo que la pensé va a ser una vez ya de como sigue cambiando a esto hay de manos gracias a ellos también lo mejor de verdad coger la presentación la esquematiza y la subrayáis preguntáis las dudas se las preguntáis a Carmen o a nosotros y después de todo esto ponéis a pensar la cabeza y hacéis la estrategia porque de esto va a depender vuestro futuro en España si os queréis quedar en España y aprovechar todas las herramientas que os da la ley que son como veréis hasta demasiadas porque ya te haces un día si queréis aprovechar todas estas herramientas tenéis que hacer una estrategia como si fuerais vamos los SIVI porque si os equivocáis podéis cercenar uno de los caminos y luego no hay vuelta atrás con lo cual la estrategia ¿cuándo tiene que ser? ¿de qué es ir corriendo cuando estoy a punto de la entrevista de trabajo? ¿no? cuando estáis en las publiculares ese es el tranco de la entrevista ahí estáis cubiertos el máximo de hora y es donde se os permite realizarlo también claro si irás con una empresa que quiera también invertir en ti ¿de acuerdo? cuando hablábamos de las cuchas es que claro y sobre todo también aunque tenéis que demostrar una cierta docilidad para no montar la de Dios es Cristo en la entrevista lo que sí tenéis que tener claro es lo que queréis porque si vosotros tenéis un plan y hay una empresa que os lo va a echar todo al agua porque a la empresa no le importáis en absoluto porque os estáis jugando en el futuro pues si vosotros la empresa va a seguir ahí pero vosotros no entonces es que a lo mejor esa empresa nos interesa a vosotros es decir cuando las cosas en la cabeza están claras tenéis que ser muy fríos porque os va a pasar que a la angustia y las ganas de trabajar en una gran empresa que la tenemos todos en un momento dado va a hacer que sin querer incluso reducís a vuestros derechos porque coges un camino que no conviene como digo yo eso es como pan parado y como decimos pan para hoy y hambre para mañana no os pongáis nerviosos es mejor rechazar una oferta ahora y recoger otra porque a lo mejor no están sexy desde el punto de vista salarial pero es que os están abriendo todas las puertas para poder trabajar por favor muy fríos ahí igual que os digo que no montéis el pollo en la policía ni le digáis a los gestores no tenéis ni idea de lo que habláis también os digo o por lo menos lo decís diplomáticamente también os digo que si es muy fríos y en el momento de que aumentan las dudas cuarenta veces si es necesario de hacer la estrategia de decir que no y de poneros en valor es ahí y bueno un mayor estudiante que no se me responde que se me responde que se me responde en España simplemente en el plazo ya porque tiene que tener responsabilidad porque así no tendría que actuar que he superado los seis que he superado los tres porque al final se va a regresar a su país y no necesita esos retenimientos que la ley puede realizar sus prácticas de trabajo regionales y sus prácticas publicitarias y cuando se den el plazo de estudios pues deshacen Exactamente todos estos permisos además simplemente a vuestra nota os permiten traer a vuestra familia desde el visado de estudiante hasta el permiso de prácticas pasando por el contrato de trabajo todos y cada uno de ellos os permiten traer a vuestra familia pero cuidado porque para traer a vuestra familia cuando estéis en fase de permiso de prácticas la habéis tenido que traer en la fase de estudiante no os quiero meter más lejos quien quiera traer a su familia entendiendo por familia esposo o esposa hijos y en algunos casos padres pero eso menos escribidnos ya porque algunos de vosotros o los reagrupáis ya o no podéis reagruparlos con posterioridad ¿vale? o en otras ocasiones sí Sí A ver Bueno, no tiene acuerdo yo estoy teniendo consulta porque ahorita no siquiera creo que nadie está en la práctica entonces nada se puede depender de todas mis circunstancias yo primero quisiera preguntar si hay alguna asesora para prácticas también yo y después tratando ya directamente con ustedes bueno 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 nosotros que somos el equipo legal o sea los que tramitan físicamente que ponen que ponen a vuestra disposición ahí tenéis el correo para que lo apuntéis no no si lo apuntas no ahora una última pregunta para cerrar porque ya es la hora me siento chicos y en el caso de que alguien quiera trabajar o quiera por cuenta propia podría sí una de las cosas maravillosas que ha tenido esta reforma con el contrato de trabajo que hemos hablado y que la haces ya después de los estudios ¿vale? que permite trabajar a partir del primer año tanto por cuenta ajena como por cuenta propia ojo porque lo de trabajar por cuenta propia es que es eso no pues montar vuestra propia empresa o ser freelance lo que se llama aquí a uno se les llama freelance autónomo freelance es más en el mundo empresarial freelance autónomo montar vuestra propia empresa todo eso hay permisos especiales para hacerlo sí pero también a través de esta vía lo vais a poder hacer aquel que quiera emprender o simplemente ser un consultor yo he hecho ingeniería y quiero ser consultor yo he hecho informática quiero ser consultora hacer mis propias facturas a mis propios clientes incluso complementando mi actividad laboral porque puedo trabajar en una empresa y al mismo tiempo yo hacer mis consultorías como clientes yo puedo hacer sí ahora que así así que si alguno de vosotros ya que tiene esta faceta pues ya no te preguntaréis porque se necesitan una serie de requisitos un business plan y al lado eso eso lo damos desde aquí en el TCM cuando lo hagáis y pensad eso porque el TCM os cobraba de ese business plan al final es lo que podéis hacer lo mismo valemos por un rato que para un desposito bueno muchísimas gracias sé que tenéis más preguntas pero el tiempo es limitado porque necesitamos las aulas ya hay que organizarlas y sobre todo porque muchos te distrae entonces bueno pues esto ha sido un pequeño esbojo de lo que es muy complicado seguís con quien habéis preguntado que no sacarme que es quien aquí en EUD os va a adiar y es la persona que le podéis preguntar todas estas cosas y os puede adiar sobre todo esos hechos o esas puntualizaciones que tenéis ¿vale? Muchísimas gracias por venir os esperamos en más eventos y un aplauso para gracias